¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Presentamos a los protagonistas. En el rincón azul, quien acusó en la balanza 60 kilos. Con un récord oficial de 9 victorias, 6 de ellas por knockout y 12 derrotas. De Ciudad del Este, Paraguay, actualmente reside en Quilmes, Javier El Tiburón Vázquez. En el rincón rojo, con un peso oficial de 61 kilos, 650 gramos, 6, 1, 650. Dos peleas ganadas, 5 perdidas y un empate. De Avellaneda, Buenos Aires, Daniel, la metralleta, Alfonso. Primer round. Hay un viejo axioma boxístico que dice que una pelea entre dos pugilistas con récord negativo suele salir buena. Boxeadores con ansia de victoria animan un espectáculo apasionante. Ojalá que así sea esta noche. Alfonso contra Vázquez Cabrera. Avellaneda, Buenos Aires, contra Ciudad del Este, Paraguay. Los colores guaraníes en el espantalón del tiburón Vázquez. También con guardas de la bandera celestia y blanca del país que lo prohijo. Animal Print en la vestimenta de Alfonso y a Darce. Bueno. Cuatro rounds o menos. El paraguayo parado como zurdo agrediendo con el jab de derecha. Un hombre que no se anduvo con chiquitas en el debut y en la segunda pelea directamente combatió 10 asaltos por el título paraguayo. De peso ligero, de peso ligero, perdiendo ambas peleas con Carlos Portillo. Llegó Alfonso con la derecha, un tanto imperfecta. Lo amarró justo. Muy bueno. Muy bueno. Más agresivo, el tiburón. El boxeador de las dos banderas, Alfonso ensaya el 1-2. Parejo. Lo marcaba Marcelo, debutó a 10 asaltos Cabrera. Pero siguió la carrera con grandes experiencias para el Pugil paraguayo en el ámbito nacional. Fue oponente de nombres como Elías Aedo, Maximiliano Segura, Nicolás de León, Elías, Elmacho Araujo, Jesús Danep y Damián Rojas. Excelente. Lo que conocemos como un experimentado en el noble arte nacional. Vázquez Cabrera está haciendo la primera pelea de 2023. Igual que Alfonso, con el hándicap que da el argentino, que no boxea desde diciembre de 2021. Claro. En esa oportunidad perdió por puntos ante Cristian, el canguro González. Aquel que peleó en el nocavo a las drogas la semana pasada. No se está armando la pelea. No hay precisión por ahora. Mucho embiste. Tanteos, llaveos. Buena guardia. Sin golpes profundos. Analia Maradona, árbitro de la pelea. El centro del rim para el paraguayo, que falla sus golpes. Excelente uppercat. Con la misma esquina que Fortuna. Gancho de izquierda. La esquina azul también. Gancho de derecha. El color. Vázquez Cabrera. Lo domina. Buena derecha de Alfonso. La domina. Tal vez el golpe más prolijo del asalto cuando falta medio minuto para que termine. La pelea es a cuatro. Luego se vendrá. Está bien uno, un buen combate. Pupi argañarás. Un buen round. Contra el boxeador platense, el rey Campos. Zurda del paraguayo. Se le va al humo. Pero quedan amarrados con mucha enjundia. Hay sangre en la nariz de Alfonso. Raro, ¿no? Uno no vio muchos golpes en este primer asalto. Segundo round. Fueron retadores y no pudieron lograr el título mundial semi-completo. El primero fue el gran Gregorio Goyo Peralta cuando fracasó ante Willy Pastrano en el 67. Siguió Jorge Víctor Aconcao Ahumada que fracasó en tres oportunidades ante Foster Víctor Galíndez y John Conte. Buen boleador. Tito Giovannini ante Jeff Harding. Luego Giovannini fue campeón mundial crucero. Mario Massasomelo noqueado en un round por Michael Müller. Sergio Merani, dos intentos ante Dennis Andres y Virgil Hill. Mariano Plotinsky aspiró a esa corona perdiéndote Jürgen Brammer. El mismo alemán que también postergó a Roberto Volonti. Siete aspirantes al título mundial semi-completo que no pudieron lograr. Muy bueno. Los tres campeones mundiales a continuación. Mientras vemos la derecha de Alfonso que llegó clarita en forma de contra ante el injundioso Pugil Guaraní que asume la iniciativa pero no está encontrando la claridad. Qué buena mano. Alfonso le vuelve a llegar por dentro con la derecha. Cross de derecha. Y observamos Marcelo, el primer no llega a efectuarse pero cerca del choque de cabeza, zurdo contra derecho, hay que tener cuidado también con eso. Pisotones y cabezazos a la orden del día. Domina el combate. Además de una enjundia desbocada por momentos. Con un Alfonso que está caminando al ring pensando más la pelea. Claro. Y un Vázquez Cabrera fiel a su estilo de siempre, ¿no? Buena izquierda de Alfonso. Oportunísimo el cruzado. Cabrera no lo encuentra y tampoco encuentra lo que le pide la esquina azul que es el uppercut de derecha. Dígalo su amigo Chacana, Fer, que se olvidó de Goyo Peralta y de Mario Melo. Excelente África. Donde los siete aspirantes al título mundial semi-completo de argentinos que no pudieron alcanzar la gloria. Buena y a derecha de Alfonso. Con muy poquito lo complica el de Huracán. Ahí le llegó el paraguayo con dos izquierdas. La segunda pareció sentirla el representante de Huracán, pero logró anular el avance de Guaraní. Le marcan a Vázquez Cabrera que Alfonso está conmovido. Y le mete una derecha Alfonso en contestación a lo que le está diciendo la esquina. Mucha marrullería, sobre todo por parte de Vázquez Cabrera, que pide disculpas ante el reto de Maradona. Otra derecha de Alfonso. De a un golpe lo complica el de Huracán. Tercer round. Y una revancha también pedida en el ámbito femenino, sobre todo por lo polémica que fue la primera. Claro, la avispa López enfrentará a Carolina Ferrari, otra representante de Huracán. Con la misma esquina que hoy tiene Damián Alfonso. Van por el campeonato nacional mini Mosca. Aquella revancha, la revancha se dio por aquella pelea de enero de este año cuando Ferrari la tiró a Carolina López. Bronze en el último mundial femenino, por otra parte. En la primera vuelta. Bueno, estamos en el tercer round. Pelea enredada. Con poca claridad. Con mucho entusiasmo. Muy bueno. Y rey tirado foul. Muy bueno. Pero ahora fue de Alfonso que iba peligrosamente con la cabeza. Un nudo gordiano tiene que desartar Ranalía. En esta pelea áspera. Hasta el público le pide el uppercut al Tibu Cabrera. Se escuchó claramente del público, también de la esquina, Marcelo. Qué buena mano. Mucho clinch, mucho amarre. Derecha de Alfonso. Y uno poco a poco piensa en darle el round a Maradona, Marcelo, que es la que más está trabajando en esta tercera vuelta. Buena derecha el tiburón. Contesta. Genial. El metralleta. Ricardo Damián Alfonso. Uppercut, ahí está. Lo que le pedían. Respondió el paraguayo. Claro. Enseguida llegó la réplica con derecha y con izquierda de Alfonso. Que va muy peligrosamente con la testa. Cabrera intentó con la derecha al cuerpo, pero no llegó. Ajá. No se dio el axioma. Buena guardia. Hay entusiasmo, hay ganas, pero faltó el boxeo a la cita en esta pelea. Cuando llega Alfonso con el ascendente derecha y la respuesta de Cabrera con la izquierda. Excelente aperta. Otra vez Alfonso llegando con su puño a diestro. Gancho de izquierda. El metralleta que representa Huracán debutó. Gancho de derecha. En junio de 2018 metió las dos primeras en la G de la victoria. Y ahí se quedó. Luego llegaron cinco derrotas y un empate. Eso. En junio de 2019 fue noqueado en uno por Ayrton Jiménez, el encumbrado boxeador platense. Está viendo un buen combate. Un buen round. Y en febrero de ese año perdió por puntos ante Nico Herrera. Más experiencia, más lona recorrida lo marcaba Tomás Aguirre para Vázquez Cabrera. Wow. Ya mencionamos los rivales con los cuales... Excelente. No hay forma, no se arma, no se arma la pelea. Llegó Alfonso con la izquierda. Falló la derecha en el final del round. Cuarto round. Llega. Lo que pasa es que le falta continuidad. Lo que le pide la esquina azul es que escuche cuando se lo piden, como cuando le pidieron el llave y lo tiró. Y realizar lo mismo con ese golpe. Bueno, cuarto round que puede ser decisivo para la suerte de la pelea. Dos a uno tenemos la tarjeta en favor del paraguayo. Que va a buscar en el último asalto la iniciativa. Bien. Alfonso ya encontró la forma de boxearle al Pujil Guaraní. De contra, moviendo las piernas. Metiendo algún que otro zarpazo. Quizá para algunos pueda alcanzar, para otros no. Buen cruce allí. Llegaron los dos con sus izquierdas. Busca el cuerpo Alfonso. Quiere desbordar. Muy bueno. Otra en la cabeza. Del peleador de Huracán. Y el embiste sin claridad. El Pujil de Ciudad del Este. Parejo. Toca con izquierda, toca con derecha. Alfonso responde con el juxurdo. Parejo. Y otra vez se anudan en el centro del ring. Qué buena mano. No quiere dejar duras el tiburón paraguayo. Javier Vázquez Cabrera. El radicado Quilmes. Excelente. Que en su última pelea ganó. Fue en mayo del año pasado. Punto 6 a Sergio Quintana en Tristán Suárez. Ahí cayó con izquierda. Dosudo. El guaraní. Buena izquierda arriba de Alfonso. Luego lo une a decha el cuerpo. Zurda del Paraguayo. Otro en pellón. Y caída. Que no es knockdown. De Ricardo Alfonso, el metralleta. Buena guardia. De lo más flojo que hemos visto en el ciclo. Exactamente. Iba a marcar lo mismo no solo de esta noche, sino del ciclo. Pelea sucia también. Mucho trabajo para Maradona. Y poca acción. Excelente. Combatiendo de manera legal. Hay que buscar con una lupa de gran aumento. Gancho de izquierda. Golpes precisos. Puntuables. Gancho de derecha. Ahí va Cabrera. Con amor propio, con corazón, pero escaso de boxeo. Y un Alfonso al que le alcanza con un par de golpes. Y no son efectivos. Al margen del poco volumen, tampoco hay efectividad en ese volumen pequeño de golpes. Y Cabrera está ofuscado, frustrado. No logra encontrarlo. Y que se premia en este caso, ¿no? Puede haber enfoques totalmente distintos en la óptica del jugador. Buena izquierda del Paraguayo. Muy bien. 11 segundos. Ya 10 para que termine la pelea. Al frente del guaraní. Toca de derecha. Falla con la izquierda. Lo espera Alfonso. Agacha al torso. Y amarrados como correspondía a esta pelea. Termina el combate. Completaron la distancia de cuatro rounds. Ricardo Damian Alfonso, de Argentina. Javier Vázquez Cabrera, de Paraguay. Fallo oficial de la pelea. El juez Fabián Dayelo votó 39-37. A favor de Vázquez. El juez Javier Geido, 38-38. Empate. El juez Juan Palmieri, 40-36. A favor de Javier, el tiburón Vázquez. ¡Bol! Victoria guaraní, victoria paraguaya en el ring de Castro Barro. 75-75. Javier Vázquez se queda con la victoria ante Damian Alfonso. Fallo mayoritario. Una tarjeta dio empate. Las otras dos para el guerrero guaraní, que así suma su décimo triunfo profesional contra 12 derrotas.